¿Qué es la generación de conocimiento? Que sean útiles para terapias personalizadas o para desarrollar nuevos fármacos. Uno de los proyectos que ha tenido más impacto es la bioimpresión 3D caótica. En este proyecto usamos recetas de mezclado caótico para generar estructuras biológicas muy similares a nuestros tejidos. Contribuir como investigadora a la sociedad es algo que me motiva mucho y generar conocimiento y formar a la futura generación de científicos y tecnólogos mexicanos. Invito a chicos y chicas talentosos que estén interesados en contribuir a la sociedad, apasionados por la ciencia e investigación que transforma vidas.